Bueno, antes que nada, buenas tardes, estoicos, a estas horas ya, con ganas de escucharnos. Yo vengo a hablar de una inteligencia, pero un poco diferente. Aquí hablamos mucho de tecnología y yo os voy a proponer otro tipo de inteligencia que hace mucho, tiene mucho que ver con nuestro negocio, que decía Javier, el negocio de la felicidad, lo decías tú. Pero bueno, antes que nada, explicaros que mi primer proyecto, ahora esto de ser emprendedor es como glamuroso, antes en el 97 eras un friki de miércoles, era un tío que hablaba raro. Entonces, en el 97 tuve mi primer proyecto en internet, después en el 2007 todos un día nos desayunábamos con este aparatito que parecía que nos iba a cambiar la vida, algo nos la ha cambiado, todo tiene un porqué, tranquilos. En el 2015, dentro de un par de añitos, parece ser que todo será el wearable, esa tecnología ponible, de tener un aparato que llevamos a un lugar, estará en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, principalmente relojes y gafas, ahora los que lleváis gafas, quiero que sepáis que seréis los guays, ¿no? Antes era el 4, ojo y el no se que, y ahora todo el mundo os va a imitar, por fin, vosotros, a vosotros os ha llegado el momento. Pero de alguna manera, últimamente empiezo a ver robots en nuestro sector. Esto es un hotel en Zaragoza, en, ¿dónde era? Espera, a ver, no, en Zaragoza o en Valladolid. Valladolid, ¿vale? Tienen dos prototipos, el nuevo hotel de Valladolid, que hay dos botones. Evidentemente, el que habla español, digo yo, se llama Sacarino, no podía ser de otra manera. Y el Bellbot es el internacional. En FiturTech, este año teníamos un robot que preparaba cócteles. Es decir, la tecnología ya va más allá que simplemente una cuenta Facebook o algo así. La tecnología está ya, hace años, los primeros 600 los construían personas. Ahora, los coches, la gran mayoría de los pasos los hacen también robots. No son así, pero son máquinas que hacen los coches. Y esto va a llegar a nuestro sector. Porque yo me puedo imaginar este robot en un todo incluido, donde tienes que hacer mil cócteles al día. Este ni se queja, ni tiene días libres. Mientras funcione la electricidad y el software no falle, este se dedica a hacer cócteles sin quejarse. Entonces, el problema de eso también es que cada vez más el robot se parece al ser humano. Mirad, hoy venía con Renfe, día 1 de julio, caos en Atocha, se ha montado la de Dios. Yo creo que iba, pues, medio inserso estaba en Atocha. Y se ha montado un cirio porque ha habido un problema. Entonces, la gente se ha quejado y el señor de Renfe, un poco cabreado, pues ha perdido un poco los papeles. Digo, mejor habría sido un robot. Probablemente él no habría perdido los papeles y habría seguido una metodología o un proceso. Porque el hombre ha perdido los papeles y ha quedado bastante mal la cosa. Entonces, al final, si te das cuenta, lo de mi primer proyecto de Internet era para volver al pasado. En el 97 al 2007, que fue la segunda imagen que hemos visto, habían pasado 10 años. Del 2007 al 2012, 5 años. Desde 2012 al 2015, 3 años. ¿Veis lo que está sucediendo? Cada vez los cambios son más rápidos y cada vez más radicales. Por eso es urgente que empecemos a tomar en serio todo esto. Los cambios están ahí. Y yo os los he puesto en una slide. Y si hoy pudieseis volver al 97 y os dijéramos, vamos a volver al 97, me acuerdo las primeras veces que yo le decía a la gente, hay que estar en Internet, hay que tener un correo electrónico. Si pudiéramos volver, esos años atrás, ¿afrontaríais igual? Lo que decía antes del reto de Internet, seguro que no. Por eso es necesario que hoy ya empecemos a tomarnos en serio ese cambio. Pero esto es el año que viene, 2015. ¿Pero qué viene en el futuro? Un poco, aunque tengamos que pensar en mañana, Javier, a mí me gusta ver qué viene en el futuro, porque esto nos va a preparar. ¿Qué podríamos ver dentro de 10 años en cuanto a la tecnología? Pues bueno, claro, la pregunta es, ¿vamos a sustituir a los humanos por robots? ¿Vamos a empezar a ver robots que hacen cócteles? Porque si vemos, lo más fácil para muchas empresas es quitar a la persona y poner un, un, iba a decir un animal, un aparato que haga cócteles, ¿vale? Entonces, ¿el mañana cuál es? Pues mirad, yo empiezo a ver gente que mueve cosas con la mente. Este señor está haciendo volar un dron con la mente. Vale, vosotros mirad, pero esto es un proyecto ahí en la NASA, cuatro locos, ¿no? No, mirad, hay un juego que se llama Mindflex, que puedes comprar por 47 euros en cualquier juguetería, donde tú luchas con tu contrincante con la mente. Ese aparatito que va ahí y esa pelotita que se mueve en el centro, tú mueves la pelotita. Lo que haces realmente es mover unos ventiladores que hacen que la pelotita vaya hacia un sitio o hacia otro. A mí lo que me preocupa es que mi hijo de 10 años crezca pensando que puede mover una pelota con la mente. Porque probablemente va a venir a tu hotel, ¿cómo te llamabas? Pedro. Y te dirá, Pedro, déjamelo a 20 euros, déjamelo a 20 euros. Ahí es por donde voy. O donde podemos jugar a videojuegos con Neurosky a través de la telepatía, a través de la mente. O podemos conducir ahí ya un coche con este aparato aquí que parece que se te ha puesto un alien arriba y es con la mente. Recientemente este científico mexicano que lo está haciendo en una universidad de Berlín estuvo recientemente en España. Entonces, lo que sí veo es que todo va hacia que podemos mover las cosas con la mente. Claro, uno piensa eso, es que este está loco. Pero también hace 15 años pensábamos que las cosas no podrían cambiar. Y las cosas están cambiando cada día. Entonces, si cada vez va a ser todo más tecnología, ¿qué va a pasar? Que lo importante serán ¿quién? Las personas. Cada vez más en un negocio como el de la felicidad serán las personas. Pero eso no es lo peor. La tecnología no es que podamos mover las cosas con la mente. Es que la tecnología ya está jugando con nuestras emociones. ¿Conocéis esta película? Her, un señor que se enamora de un sistema operativo. ¿Habéis visto? Vale, y diréis, ah, pero esto es una chorrada. Pero también era una chorrada ver a Terminator 2 cuando a través de un escáner, hacía un escaneado, una persona decía, uy, este es de mi talla, le daba dos leches y se quedaba con su ropa. Y eso es la realidad aumentada hoy. O también era una chorrada un tío moviendo las manos y haciendo mover de un lado a otro pantallas. Minority Report. Y hoy es un iPad. La tecnología que vemos en las películas muchas veces al final llegan a nuestro día a día. Mirad. Hoy ya tenemos un detector de emociones, una aplicación, estoy colaborando yo con ellos, que en tres segundos, da igual el idioma, sabe si tú estás bien, estresado, enfadado, cansado o muestras desinterés. Solo hablándole al móvil. Es decir, dentro de nada vas a recibir un mensaje de, oye, he escaneado la última conversación con tu mujer o tu marido, prepárale una cena romántica esta noche porque está muy estresada. Es decir, la tecnología se está mezclando con las emociones. No es un tema de un robot solo. Es que se nos está mezclando totalmente. Hoy Juancho lo decía, un estudio ya que ha hecho Facebook, ¿no? Entonces, las emociones son cada vez más importantes en todo lo que vayamos a hacer en el turismo. ¿Y cómo les vamos a vender? Porque este es nuestro reto. Todos tenemos claro hoy lo que tenemos que hacer. Yo creo que todo el mundo tiene claro. Pero ¿cómo les vamos a vender cuando el entorno es un entorno cada vez más emocional? Donde la tecnología cada vez más es más emocional. Entonces, estamos frente a una transformación de esa era digital hacia una transformación de una era emocional. Porque al final, ¿qué vendéis? Y ahora me diréis, experiencias. ¿Sí o no? No vendemos camas. Vendemos experiencias. Pues que sepáis que ya llegáis tarde. Si vuestro mensaje, si vuestro mensaje, si vuestra opción de futuro es vender una experiencia, porque recientemente vendíais una cama, llegáis muy tarde. Llegáis en un entorno de confort. Y si no, mirad. McDonald's te regala una experiencia cuando compras un McMenu. Puedes comprar una experiencia al lado de los sándwiches en una gasolinera por 4,99 céntimos de euro. ¿Esto es lo que queréis ofrecer? Esas son las experiencias que van a hacer que clientes se decidan por vuestro producto. ¿Es eso vuestra opción de futuro? O hazte cliente y llévate una experiencia. Eso ya no es diferenciador. Eso ya no es innovador. Innovador. Si lo encuentras en un supermercado, lo encuentras, el otro día veía hasta comprando un botecito de pegamento. Lo habéis visto en la tele, ¿no? El pit este o tipo, no sé qué. Uno de estos que se te pega, os ha pasado que se te pegan los dedos una semana. Entonces, tendremos que hacer otra opción. No nos basta ya con las experiencias. Y mirad, el 90% del trabajo, de todos los que estáis trabajando en turismo, ¿qué son? Relaciones humanas. Prevalladores, empleados, jefes, mandos intermedios, gente de más abajo, clientes. El 90% de vuestro trabajo está relacionado con relaciones humanas. ¿Y cómo lleváis la inteligencia emocional? ¿Cómo llevamos esas relaciones humanas? ¿Cómo lleváis el estrés? ¿Cómo lleváis el que un cliente se queje y ponga una opinión negativa de vuestro producto en un portal? ¿Lo encajáis bien? ¿O queréis mandarle al abogado a ver si, o alguien que le rompa las piernas? Porque eso es inteligencia emocional también. Entonces, los últimos talleres que estoy dando va en relación a todo eso. Tendréis cada vez más que trabajar esa inteligencia emocional. Esa es esa smart que yo os quería hoy, entre tanta tecnología, transmitir. Cada vez más tendréis que desarrollar esa inteligencia. Y al final hablamos de dos cosas. De ser inteligente, pero emocionalmente. Y mirad, me hizo mucha gracia, esto es un cocinero, tiene ya una estrella Michelin, muy conocido en Cantabria. Es muy joven y estuvo en mi taller de inteligencia emocional. Y me dice, hoy me tocó cocinar un producto genial, la mente. Porque al final, si queremos ser inteligentemente emocionales, tendremos que ir al gimnasio. Pero no al gimnasio para ejercitar los músculos, al gimnasio mental. Eso se puede hacer a través de muchas maneras, especialmente a través de la meditación y la meta de atención, o mindfulness. Pero tendréis que empezar a ir al gimnasio mental. Y no es que estéis enfermos, es que necesitáis trabajar vuestra mente, ¿no? Y dice, gracias por hacerme sentir estúpido. ¿Por qué? Porque al final se dio cuenta de que si realmente tú no ejercitas la creatividad, si no ejercitas tu mente, no puedes llegar muy lejos. Porque estás muy limitado. Uno de los grandes problemas que tenemos en el sector turístico es que no hemos dedicado a la creatividad. Nos hemos dedicado a copiar lo que hacen otros. Algunos lo copian y lo mejoran, que no está mal. Pero si solo copiamos, es difícil trabajar más allá. Entonces, también la promoción tendrá que ser inteligente. Tendremos que también trabajar en los destinos, especialmente cómo usamos esa inteligencia y esa inteligencia emocional para hacer una promoción diferente. Yo, al final en Rumbo hacemos muchas cosas, pero quería solo dejaros dos cositas que estamos haciendo. Una tendencia que para nosotros es el turismo participativo, donde una ruta, por ejemplo, descubrir un destino, como el caso que hicimos en Aro, tiene un componente de gamificación. Es decir, nosotros lo que hacemos es definir una ruta que el cliente va a hacer en base a un juego. ¿Os acordáis de las ginkamas? Yo me acuerdo cuando era pequeño, que era boy scout, hacíamos la típica ginkana. Tienes que ir al ayuntamiento y buscar una pista de no sé qué. Y cada cosa te va dando puntos. Y al final, cuando terminas la ruta, entras en un ranking y ese ranking te da una serie de premios. Entonces, el turismo participativo es esto. No es el típico que yo voy detrás del guía que me está soltando el rollo. Sí, el siglo XV, el no sé qué. Sino que yo participo en toda esa experiencia. Son unos pantallazos de lo que hace la aplicación. Y después, esa promoción inteligente, tenemos clarísimo que tiene que tener un objetivo final. Además de promocionar, fomentar la venta. No vale ya, yo pongo un vídeo del destino y eso yo no me genera ningún ingreso. No vale ya promocionar. Cada vez hay menos dinero. Cada vez hay más trabajo, más herramientas que conocer, más herramientas que usar. Y cada vez tenemos menos tiempo. Entonces, esa promoción que vayamos a hacer, y esa es nuestra filosofía en rumbo, es convertir el content marketing, ese marketing de contenidos, al converse marketing. Que eso tenga, se convierta en una reserva final. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo. Cuando tú ves uno de nuestros vídeos, en este caso, Finca Los Arandinos de La Rioja, aquí veladamente se ve un botoncito que pone reservar. Cuando yo pongo el mouse encima, sale ya más información. Y cuando hago clic aquí, directamente a donde me va, no a la web de rumbo a la home, me va a la ficha de producto. Y lo único que tengo que hacer es clic en comprar. Dos pasos. Veo un vídeo, un contenido muy potente, muy visual, cada vez más consumido por las personas hoy. Me está, perdón por la expresión, poniendo cachondo. Quiero ir a pasar un fin de semana con mi mujer a ese hotel o hacer esa experiencia con mis amigos. Luego, hago clic y directamente lo hago con la tarjeta de crédito entre los dientes. Y otro botoncito que dice comprar. Y esa es ese converse marketing. Mirad, no se ha equivocado ni se ha estropeado otra vez. Es la penúltima slide o diapositiva. Al final, vuestro reto es uno. Os presento a mi hijo Unai, 10 años. Vuestro reto es cómo, dentro de 10 años, vamos a conseguir que en este caso venga a Elche. Yo os puedo asegurar una cosa. No lo vais a hacer con un díptico. No lo vais a hacer ni con una web. La manera de engancharle, de conseguir que venga, es vuestro reto. Porque en 10 años pueden pasar muchas cosas. Yo me acuerdo que fue ayer cuando lo sacaba del hospital. 10 años pasan muy rápido. Así que nada, muchas gracias. Dos comentarios. Cuando estamos hablando de este mundo smart, yo estaba pensando ahora, todavía no hemos resuelto problemas humanos como el jet lag que sufro ahora porque acabo de volver de México. Y eso no lo hemos resuelto y lo estoy padeciendo. Hay una aplicación para eso. Sí, por eso digo que, bueno, se me ha compartido con vosotros. Y otra cosa, que cuando entraba por la puerta decía Javier que, bueno, aquí nos tenemos que olvidar de la IMAG de Masí. He estado a punto de salirme porque yo me dedico a la IMAG de Masí. Yo vengo de un centro tecnológico, pero también afortunadamente yo creo que esta va a ser una de las presentaciones más concretas que voy a hacer porque igual he estado también aquí en esta sala a veces presentando otras cosas más de innovación. Y, bueno, yo vengo de este centro tecnológico que nos dedicamos a esta investigación y desarrollo, pero con una sensación, una vocación muy aplicada. Y la experiencia que vamos a presentar aquí es una cosa muy aplicada porque es algo, una experiencia piloto, pero que se está puesto en funcionamiento real que ha empezado este 1 de junio en los hoteles de Ushuaia y Hard Rock de Ibiza. Esta mezcla de un cierto riesgo tecnológico que había que experimentarlo en un caso real, y bueno, ha sido un ejemplo que si sigue para adelante, pues como veas un poco la IMAG de, ya no estará dentro de lo que es Tecnalia, sino probablemente tendrá vida propia y nosotros en Terno se dedicaremos a otra cosa. Entonces, en este contexto de, incluso viéndolo en el contexto del alma de Cinesio, cuando se veía el título, también me parecía sugerente el tema este de las relaciones entre la tecnología y los humanos, porque este es un ejemplo claro, igual hasta extremo, y yo tampoco, yo estoy muy abierto a la discusión, es decir, porque puede estar incluso en que haya gente que lo rechace y hay que abordar todo ese tipo de cuestiones, pero yo creo que es un ejemplo interesante a la hora de mezclar la tecnología con los seres humanos y con lo que algunos quieren, desean, y sobre todo con esa sensación de consumo de la experiencia. Lo que hemos implementado concretamente es esta, una pulsera, que es una pulsera tecnológica que tiene un chip NFC, un chip que es una tecnología de proximidad. Con esta pulsera resolvemos un problema que en este momento Ushuaia quería dar el servicio del todo incluido, pero quería resolver el problema de la seguridad, porque ya existían, no tanto aquí, pero en otras partes del mundo, existían mercados negros de pulseras que se hackeaban de todo incluido, que se revendían en alguna web también, por alguna aplicación. Entonces, con esto era lo que se quería resolver y está implementado unos mecanismos de seguridad con una serie de increditación que nos resuelven el tema de la seguridad. Con esta pulsera el cliente tiene personalizada su estancia, es decir, además de la reserva de la habitación, cualquier otro servicio complementario spa o barra libre con determinados tipos de consumos está aquí metido, en esta pulsera, por tanto es su estancia. También solo está activa, evidentemente, durante su periodo de permanencia en el hotel y con esta pulsera también ya se permite la apertura de la puerta. Es decir, hay una comunicación con la cerradura, que también es una tecnología NFC, que sustituye por lo que pueden ser las tarjetas que en este momento se están utilizando. Por tanto, el cliente ya con esta pulsera abre la habitación. Durante su estancia puede acceder al spa y en la zona de acceso existirá otro lector que se acercará y le permitirá la entrada porque le identificará al señor Fernández, bienvenido al spa, disfrute, etcétera, etcétera. También nos permite realizar el pago de cualquier consumo durante su estancia con otro mecanismo adicional de seguridad. Se acercará la pulsera al lector, introducirá un código PIN para, evidentemente, evitar roces y con eso se realizará el pago. El pago irá en este momento a la cuenta de su habitación, pero incluso también estamos ya en conversaciones, por ejemplo, con People para que pueda ir asociado a la cuenta de People que pueda tener ese usuario en Internet. Y también tenemos en este momento un servicio adicional que es muy propio de Ushuaia, que son totems, pantallas multimedia, en el que con esta pulsera también se permite hacer su login en su cuenta de Facebook, que es una aplicación relativamente sencilla y con eso el cliente puede incluso cargar sus vídeos, meter fotografías y le da mayor notoriedad y presencia al cliente desde el punto de vista de Ushuaia. Es lo que comentábamos, esto Ushuaia lo puede vender porque da un servicio al cliente, pero también lo ve desde el modelo de negocio, porque con este tipo de cosas probablemente se incentiva en el consumo, etcétera, etcétera. En cuanto al tipo de tecnología, yo creo que al final, en cuanto a este modelo de la aceptación, a mí también me preocupa bastante lo que es esa aceptación de la tecnología por parte del usuario. Este tipo de soluciones, Ushuaia haría mal si lo vende como un hecho obligatorio, sino lo ve como una opción, es decir, es el que el cliente opta por esto porque quiere probar esa experiencia. Es decir, ese tipo de tecnología como opciones para mejorar la experiencia del usuario y en ningún momento como elemento obligatorio que condiciona, en este caso, la estancia o la libertad del huésped a disfrutar de la experiencia como él desea. Este es un ejemplo hecho por ellos, por propio Ushuaia, muy reciente con la experiencia, no sé si podrá oír. Está hecho por ellos, que son mucho mejores en marketing que nosotros, que somos tecnólogos. ¡Gracias! 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 Este es el ejemplo de la pantalla interactiva que daba fuera de lo que es nuestro proyecto, la última pantalla que es sobre la mesa, pero el resto de cosas, de la apertura de la puerta, del pago, del login en el token interactivo es lo que en este momento está implementado con esta pulsera. Ya unas reflexiones más generales, para nosotros esto también incluso está dentro de una iniciativa que se ha llamado Smart Destination, que es una iniciativa conjunta de Tecnalia con otra empresa, Prodigy Consultores de Mallorca, que es los que hemos llevado a cabo conjuntamente esta experiencia piloto de las pulseras en el Ushuaia y en el Harlock. Y en este contexto del Smart Destination, hilando un poco con cosas que ya salían durante la tarde, aportando un poco como lo veo yo, que también coincide con lo que se ha salido aquí. Yo estoy convencido también que el Smart Destination es un paraguas muy amplio que en este momento, como muchas de las cosas, nos ofrecen oportunidades para poder desarrollar cosas que, bueno, pues que pueden aportar más valor al ciudadano y al destino como tal. Y hilando también con el discurso que salía antes, es decir, desde el punto de vista yo creo que ahora existe una oportunidad desde toda la inmensidad de datos que antes veíamos en el ejemplo que nos ponía Javier Blanco del mapa de Londres, existen cada vez más posibilidades de que eso sea realmente factible, porque existen esos datos que están imponibles desde el modelo del Open Data, en el que muchos gobiernos municipales y autonómicos están involucrados. Desde cada vez mayores sensores que puedan controlar cualquier aspecto de la ciudad, que son muy fácilmente pinchables para que esa información pueda ser visualizada. Toda esa multitud de fuentes de información nos da una capacidad muy potente a la hora de visualizarlo y visualizarlo con dos funcionalidades principales. Una, para crear como paneles de controles inteligentes para poder tomar decisiones en tiempo real, pensando en el destino, ante cualquier cosa, incluso cuestiones de alarmas que se pueden detectar en tiempo real por la información que muchas veces viene de los propios originarios o de los propios usuarios. Eso nos da en este momento importantes posibilidades dentro del mundo, del ámbito del Smart Destination y dentro del ámbito del Big Data, que es lo que se llama ahora. Una parte es esa y otra parte es que nos ofrece un montón de posibilidades de ofrecer servicios más potentes, y ahí hablamos la pregunta antes, al ciudadano, pensando en el ciudadano, en el residente y en el turista. Es decir, no ir diferenciando a ambos. Existen posibilidades de poder dar valor a ambos, al propio ciudadano residente y al propio turista que está durante una instancia en una determinada ciudad y puede tener unas necesidades muy concretas durante su estancia. Yo creo que ese modelo de Big Data, ese modelo dentro de Smart Destination, nos ofrecen esa serie de posibilidades muy importantes y como se dice ahí, siempre poniendo en primer lugar a la persona. Y con esto un poco quería ya finalizar, es decir, comentar que esta iniciativa la ha sido desarrollada por Tecnalia y por Prodigy y abierto a cualquier consulta que queráis realizar. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Raúl Serapio, que es socio y director de Neuromobile. Adelante, vamos. Esto es una experiencia porque... Sí, sí, no, no, además... No, 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 pero tranquilo. Hemos empezado un poquito tarde, tenemos diez minutitos. Yo pensaba que no tenía que hacer presentación porque como estaba en una mesa redonda, pero bueno, os voy a contar un poco el tema nuestro. Es muy sencillo. Nosotros hacemos aplicaciones y las aplicaciones ahora mismo nos hemos encontrado con que no tienen un retorno casi de inversión ni de inteligencia para un destino turístico. Seguro que todos lleváis smartphone, que levanten la mano, los que llevan smartphone. ¿Y llevan dos smartphone? Vale. ¿Cuántos lleváis aplicaciones de turismo cuando vais al sitio? Vale, Juancho, tú no vales. ¿Vale? No son aplicaciones que llamen la atención. Es decir, hay que... cuando se desarrolla una aplicación móvil hay que hacerse dos preguntas. Una, ¿por qué se la van a descargar? Y otra, ¿por qué la van a mantener? Y a partir de ese momento tenemos que empezar a saber qué tenemos que desarrollar. Y sobre todo, ¿qué vamos a obtener? Si veis el informe sobre aplicaciones móviles de Segitur, que es posiblemente el informe más contundente que hay en este aspecto. Hay un montón, están súper estudiadas y todo eso. Nosotros hemos cogido esas aplicaciones móviles y hemos hecho ingeniería inversa, las hemos hackeado, para ver realmente qué aportaban al gestor de turismo esa aplicación. Y te puedo decir que la mayoría no aportaba nada. No aportaba nada más que el número de descargas o, en todo caso, si era un web browser, pues a través de Google Analytics encontrar... te decía un poco qué estaban mirando. Entonces, nosotros estuvimos, nosotros vinimos de un Startup Weekend, no nos conocíamos, un grupo de personas, ganamos un concurso y al cabo del año vimos que había posibilidad de hacer negocio con todo esto y dejamos nuestros trabajos y nos lanzamos al ruedo y tal. Y somos lo que llaman una Startup de libro, ¿no? Hemos crecido muy rápido, han venido unos inversores, han metido dinero, se creen que vamos a vender mucho en muy poco tiempo, pero estamos en esas, ¿no? Este año hemos hecho la aplicación de Fitur, la aplicación oficial de Fitur. Y lo que parecía que era obvio, que era por dónde pasaba la gente, porque al final en un destino turístico o en un hotel se sabe muy bien cuánta gente, pero se saben las cabezas, los pies. Nosotros podríamos dar perfiles de cuánto tiempo pasa el visitante español en el pabellón 3. Pues eso mismo lo estamos haciendo ahora en varios proyectos aquí en centros abiertos, en destinos turísticos, que lo que nos permite es decir cuánto tiempo está la gente en la plaza de aquí. Y realmente si el comercio, como tú dices, hay un problema con el tema de las aplicaciones turísticas, que es que muchas veces los mismos comerciantes y los mismos gente no meten contenido para que esa aplicación turística sea atractiva. Es decir, hace dos semanas se nos presenta un ayuntamiento y nos dice, tenemos un dinero y queremos hacer un centro comercial abierto, sé que vosotros estáis especializados en todo esto, ¿qué nos podéis ofrecer? Pues mira, te podemos ofrecer promoción de tal, te vamos a poder decir si han pasado por esta calle, cuánto tiempo han estado en esta zona, podemos lanzar mensajes de usuarios que están en la plaza no sé qué, ir a ver la propuesta no sé cuánto, si ver cuánto se han movido, podemos controlar flujos de personas. Digo, pero no lo vais a hacer, no sé si pasaros presupuesto porque no lo vais a hacer. Y se queda así. Digo, si es que, dice, ¿por qué me lo vas a poner muy caro? No, no, no te lo voy a poner caro, pero es que no va a funcionar. ¿Y por qué? Digo, porque ahora me dirás que lo tienes que presentar a la asociación de comerciantes. Dice, sí. Digo, vale, pues la asociación de comerciantes te va a decir que otra aplicación más, hay que meter contenido con el trabajo que yo tengo. Los destinos inteligentes pasan desde la parte de abajo, es decir, como ha dicho Javier, desde las instituciones, todo eso que son las personas que tienen que lanzar y recoger esos datos que tenemos que aprender, que tenemos que saber captarlos. Porque una aplicación móvil, hay 100.000, pero una oficina de turismo tiene el poder de poder hacer que se instale en esa aplicación. Una recepción en un hotel tiene la facultad de poder decirle mira, tienes dos opciones o todo este folleto de servicios que no te lo vas a leer en tu vida y no te va a dar tiempo a ver todo lo que hay o una aplicación en la que te voy a informar según tus gustos, ¿vale? A partir de ese momento que nuestro cliente, nuestro turista, se ha descargado esa aplicación, tenemos que aprovecharnos de esa información en esos tres o cuatro días que tenemos. La información que se puede recoger de forma pasiva, es decir, no podemos estar mandándole, no podemos estar continuamente con encuestas, aunque sean de tres botoncitos ni nada de eso. Los sistemas que hay ahora permiten hacer una captación pasiva del gesto, de las emociones, de si pasa por un catálogo, si le da sí, si le da sao, o sea, cada gesto está perfectamente estudiado y sabemos qué es lo que ocurre. De manera que en el momento que está pasando por una zona sabemos qué ofrecerle. Entonces, aplicaciones sí, pero con cabeza. Y poco más que no tengo presentación. ¿Me quedó bien? Fantástica. Gracias. 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 Gracias.